Con mucho positivismo, a pesar de que algunas soluciones en algún momento nos van a ayudar, pero el maestro siempre ha sido creativo, propositivo, siempre ha sido capaz de superar cualquier felicidad, toda vez que vaya en función, toda vez que vaya en beneficio de la belleza y la pobretud. Lo siento a seguir adelante, lo siento a seguir creciendo la profesión de ser dictador en cada una de las artes. Así es que muchísimas gracias por escucharme. Les digo, Pazú es uno de los principios muy bien vecinos. Primero, porque estamos realizados en un pueblo. Una organización que aporta y que debe aportar para el bien de la educación. Tiene autoridades al señor alcalde, como el alcalde. No solamente lo dice, lo hace. Yo he sido, he participado en algunas inapositaciones y luego de trabajo que hay en casa. Eso es interesante y eso va a permitir a Pazú y a todos los gozneros de salir, de ser jóvenes, de alcanzar metas y de transformar nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.